Buenos días, el día de hoy es día de luto, porque se recuerda la pérdida de la vida de niños, bebés de la guardería ABC en Hermosillo, 49 niños, 106 heridos. Y por eso vamos a informar a los mexicanos sobre este asunto, este hecho lamentable que conmovió y sigue todavía doliendo al pueblo de México y también tenemos la obligación de informar a sus familiares sobre lo que está haciendo y llevará a cabo este gobierno en este nuevo tiempo, en esta nueva administración, en este nuevo gobierno. Entonces, vamos a pedirle a Zoé Robledo, que es director del Seguro Social, que él haga una exposición y también a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que él nos exponga sobre estos lamentables hechos y que no olvidemos. Entonces, adelante. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Gracias, señor presidente. Efectivamente, el día de hoy es un día de duelo nacional, como todos los años y por siempre, para que no se olvide, para que no se repita, la bandera seizará mediasta en todas las dependencias públicas. Hay cuatro temas adicionales y muy puntuales que quisiera informar que llevará a cabo el Instituto Mexicano del Seguro Social, uno se va a realizar un simulacro simultáneo en las mil 416 guarderías del IMSS a las 10 de la mañana. En segundo lugar, se están reanudando, acelerando las obras del nuevo Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales. El CAICE, allá en Hermosillo o Sonora, es un centro que tiene por objeto apoyar y garantizar la atención de las necesidades médicas, físicas y emocionales a las que tienen acceso mil 23 familias afectadas directa e indirectamente por el siniestro del 5 de junio de 2009. Hoy CAICE tiene un avance del 79 por ciento, sin embargo, ya tendría que haber estado al 100 por ciento, debería de haber iniciado su operación en marzo de 2018. Se está haciendo todo para acelerar, firmar el último convenio para la nueva fecha y poderlo tener ya en funcionamiento en los próximos meses. Por otra parte, como se sabe, en febrero del 2010 se constituyó un fideicomiso dirigido para otorgar las ayudas extraordinarias para los menores de edad que resultaron lesionados, para las madres de los menores fallecidos, para los menores lesionados y para las maestras y otros adultos que resultaron lesionados. Y desde entonces ha sido una solicitud de varios padres y madres de los niños que desafortunadamente perdieron la vida para tener una participación en el consejo técnico de ese fideicomiso. Es un asunto muy importante y estamos y estoy realizando todas las gestiones conducentes para que en la próxima sesión del comité técnico de ese fideicomiso, que es en donde se aprueban todas las ayudas extraordinarias de los beneficiarios, se logre la incorporación en sus reglas de operación de dos representantes de las familias afectadas para que participen con voz en el otorgamiento de los beneficios establecidos. Y desde luego un tema que ha estado circulando y ha estado en la atención de los medios de comunicación y desde luego también de los padres y de todas las personas afectadas es la denuncia que interpuso el IMSS, la denuncia penal en la Fiscalía General de la República. En ese sentido quisiera informar lo siguiente. Primero, efectivamente se presentó una denuncia el pasado 22 de mayo. Esta denuncia fue suscrita por Francisco Javier Morales Oviedo, quien se desempeña como coordinador de programas en la coordinación de investigación y asuntos de defraudación de la división de análisis y formulación de denuncias de la dirección jurídica del IMSS. Lo digo porque es nuestro entender, la denuncia me fue informada el pasado 3 de junio, como señalé, se presentó el 22 de mayo justo en el momento del cambio de la dirección general y me fue informado esto por uno de los directores normativos del instituto. En ese sentido, ha sido de mi conocimiento que esto obedeció a una petición de las familias afectadas y que se atendió por parte de la anterior dirección general. Y en ese sentido nosotros quisiéramos en este nuevo momento de la dirección comentar dos cosas. Primero, que desde luego compartimos todo aquel esfuerzo que pueda tener para llegar a la justicia que se demanda desde hace 10 años, que todo aquel que tenga que ser investigado lo sea. Sin embargo, también lo decimos con claridad, no creemos que esta denuncia deba convertirse solamente en un anuncio que debe de revisarse para evitar que forme parte de una acción que no trascienda en el ámbito de la justicia. Y por eso soy de la opinión que debe de fortalecerse tomando en cuenta el que yo considero que es el esfuerzo más destacable que se ha realizado, el que realizó justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se plantó en este proyecto de sentencia del caso de la guardería ABC, que en su momento presentó el hoy presidente de la Corte, el ministro Saldívar. Como lo saben, en aquel momento este proyecto fue rechazado por la Corte, sólo tuvo tres votos favorables, desde luego del ministro Saldívar, del entonces ministro Sánchez Cordero y del ministro Mesa. ¿Por qué lo señalo? Porque en este documento de más de 350 páginas, primero la Corte ejerció, me parece que por última vez, el ejercicio de la facultad de investigación, se hizo un protocolo de investigación, se hicieron informes preliminares, se nombró una comisión, son cerca de 13 considerandos, una investigación sobre el origen de los convenios de subrogación celebrados por el IMSS, 57 testimonios de los padres y los familiares de los menores afectados, 12 testimonios de las maestras de la guardería ABC, 10 testimonios de ciudadanos voluntarios, 173 testimonios de policías, bomberos que participaron en las labores de auxilio, entre otros elementos de prueba y argumentos jurídicos que son de gran valor para este caso. En ese sentido es que debe valorarse si el exgobernador Burs es el único que pudiera ser incluido en la denuncia, por eso se requiere de un ejercicio de la mayor responsabilidad. En su momento fueron señalados 18 funcionarios de los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, y después otros adicionales, siete más. Por eso estaremos muy atentos del trámite que establezca la Fiscalía General de la República para ratificarla y en su caso también reforzarla y también ampliar la denuncia. Entonces, en ese sentido estaremos muy pendientes de las siguientes acciones de la Fiscalía General de la República. Por mi parte, sería todo, señor presidente. Con su permiso, señor presidente. Bueno, como es del dominio público, el señor presidente de la República nos ha instruido a la Ciudad de Gobernación, al Instituto Mexicano del Seguro Social para atender a los padres, a las madres, a los familiares de todas las víctimas de esta terrible tragedia en la guardería ABC. Y hemos establecido los contactos y compromisos iniciales para lograr una solución definitiva a este asunto, atendiendo las preocupaciones, las demandas de los familiares, siempre poniendo por encima el derecho y el interés fundamental, el interés legítimo de la infancia para resolver este problema. A lo largo de estos 10 años los padres han adoptado distintas formas de organización y de representación legal, las cuales reconocemos plenamente están en su derecho y estamos en la búsqueda de una solución equitativa, igualitaria, justa, para que se dé satisfacción no solamente a los niños, sino también a los familiares que fueron afectados por esta tragedia. Por eso hemos venido desahogando algunos temas que se habían incluso judicializado. El caso de algunos amparos que se presentaron como recursos ante la falta de resolución de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las cuales estamos en proceso de cumplimiento, en su mayoría a mediados de este mes serán cumplimentadas en su totalidad, esperando la resolución de algunos procesos que todavía se encuentran dentro del proceso judicial, pero asumimos el compromiso de que las resoluciones y la posición que adoptará el gobierno federal siempre será en atención a las víctimas y en el ejercicio pleno de sus derechos. Hay otros temas de carácter procesal que se están llevando, como el recurso, la caja que presentó un grupo de padres y madres de familia de la Guardiola ABC ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperamos que en esa ruta podamos avanzar hacia una solución amistosa, es un proceso que ya tiene varios años y que no queremos que se prolongue mucho más y en caso de alcanzarse tendrá que ser en igualdad de condiciones para todos, pues no debe haber criterios diferenciados entre la atención que se dé a las víctimas de esta tragedia. Hay algunos otros temas que tenemos que desahogar, como ya lo ha señalado aquí el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por supuesto, la disculpa pública que a solicitud de los padres de familia será hasta que alcancemos un acuerdo de fondo, la construcción de un memorial, la restauración del memorial que actualmente existe y que está abandonado, pero mantendremos, como lo ha indicado el señor presidente de la República, la comunicación con los representantes legales y los padres de familia para tratar de alcanzar en muy corto plazo una solución que lamentablemente e injustamente se ha prolongado a lo largo de una década. Bueno, esta es la información que tiene que ver con este hecho lamentable de niñas, niños fallecidos en la guardería. Vamos, si ustedes no tienen por ahora nada que preguntar sobre este tema o les propongo que Alejandro nos explique también sobre dos asuntos vinculados con derechos humanos, uno del acuerdo de Chenaló y el otro el de la libertad, a quienes estaban injustamente presos. Bueno, afortunadamente el día de ayer se suscribió un pacto de no agresión que va a marcar un hito muy importante en la región, en esta región de los Altos de Chiapas, que es un acuerdo entre las autoridades constitucionales y las autoridades tradicionales de los municipios de Aldama y de Chenaló. Este es un proceso, un conflicto que se ha prolongado a lo largo de más de cuatro décadas, que en los últimos meses trajo consigo el homicidio de 34 personas, una tensión muy fuerte entre las comunidades, pero la voluntad política expresa de las comunidades para llegar a un acuerdo de paz y reconciliación ha sido determinante. El día de ayer se suscribió por primera vez, se sentaron en la mesa después de muchos años estas autoridades y se firmó un pacto muy concreto, en donde no solamente se reconoce la necesidad de crear las condiciones de paz y reconciliación en la región, sino buscar los mecanismos que nos permitan reconstruir el tejido social y las condiciones para que, respetando a sus ancestros, como ellos mismos lo señalaron el día de ayer, se encuentre con inteligencia, con sabiduría, los instrumentos que permitan tolerancia, respeto, reconocimiento a la diversidad. Este programa es el inicio, es un pacto que inicia las condiciones para la restauración de la paz en esta región del estado de Chiapas. Además, vendrá acompañado de acciones muy puntuales que van, por ejemplo, el acuerdo que se adoptó el día de ayer para permitir la libertad de tránsito a través de dos rutas que ligan a ambas comunidades que estaban cerradas, cada una en una comunidad respectivamente, hasta todos los apoyos en materia humanitaria, de atención de los servicios de salud, de implementación de todos los programas sociales del gobierno federal, el apoyo de las brigadas juveniles con proyectos especiales de integración de los jóvenes al desarrollo de la región, el establecimiento de un plantel de la Universidad Benito Juárez en esta región de Aldama y de Chenaló que van a construir, a facilitar esas condiciones de paz. Tenemos que reconocer la buena voluntad y los buenos oficios del gobierno del estado, tanto el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, como el secretario de gobierno, Ismael Brito, que han ayudado mucho en este proceso, como sucedió anteriormente en el municipio de Amatán, cuando después de una lamentable confrontación que trajo también muertes trágicas en esta región, logramos un acuerdo político para la conformación de un consejo municipal. Ha sido una instrucción, una encomienda particular del presidente de la República al generar las condiciones de paz y reconciliación en muchas regiones del país y esperemos que este pacto, que hoy inicie este proceso de transición en esta región de Chiapas, sea un ejemplo que podamos replicar en otras regiones donde prevalecen confrontación entre comunidades y pueblos indígenas. Y el segundo tema que queremos referirnos el día de hoy, que es muy importante, continuando con estos actos de justicia, como son la liberación de defensores del territorio de los recursos naturales que lamentablemente se encuentran presos en muchas cárceles del país. Queremos presentar, les vamos a pedir a los compañeros de la comunidad de Salazar del Estado de México que nos puedan acompañar aquí con el presidente de la República para hacer la presentación. Toda vez que el pasado jueves 23 de mayo fueron liberados seis de los defensores del territorio de la comunidad de Salazar en el Estado de México, que se encontraban presos en el Centro de Redactación Social de Santiago, allá en Almoloya de Juárez, en esa entidad. Esa liberación fue el resultado de un proceso en donde la propia juez resolvió que la causa penal por la que se encontraban ellos detenidos no era consistente, no había elementos suficientes de prueba y obtuvieron su libertad incondicional sin ningún cargo. Ellos son los compañeros Fermín Esquivel Rojas, Miguel Ángel Vilchis García, Yurico Maribel Becerril, De Yanira Becerril Villavicencio, Beatriz Pérez Flores y Cudberto Vilchis Garza. En donde han obtenido su sentencia absolutoria, vamos a continuar con estos procesos de paz y de justicia para defender a quienes indebida e injustamente han sido detenidos. Este caso tiene que ver con la defensa de 217 hectáreas de bosque y tierras comunales que pretendían favorecer a particulares, pero que muy dignamente ellos han defendido, incluso con el costo de la pérdida de su libertad y hoy se les hace justicia. Creo que alguien quería hacer un comentario. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señoras y señores. Al pueblo de México, a las defensoras y defensores de derechos humanos, a las comunidades que nos tendieron la mano al gobierno federal, a los medios de comunicación, agradecemos el espacio que se nos ha otorgado en esta conferencia a fin de hacer pública la lucha que ha llevado mi comunidad de Salazar para el reconocimiento de la propiedad de las tierras y la injusticia que padecimos como defensores de nuestro territorio, ya que fuimos criminalizados bajo la complicidad de altos intereses económicos y políticos. Agradecemos el tiempo y seguimiento que la Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo del licenciado Encinas, brindó a nuestra lucha social y a atender el reclamo de justicia, todo ello bajo el encargo del compromiso de campaña que realizó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador de liberar a todos los presos políticos. Yo soy Cudberto Vilches García, representante propietario de Bienes Comunales de la Comunidad Agraria de Salazar. Salazar es un pueblo que forma parte del municipio de Lerma, en el Estado de México. Se encuentra ubicado a la altura del kilómetro 36.5 de la carretera México-Toluca. Salazar está integrada por un caserío de 500 familias que además cuenta con superficie parcelaria de cultivo donde sembramos haba, maíz, papa y avena, con un área arbolada de aproximadamente 210 hectáreas. Salazar se encuentra en medio de las dos grandes capitales, la capital de la República y la capital del Estado de México. En los últimos años hemos enfrentado diversos procesos jurídicos para evitar el despojo de nuestro territorio, que pretende llevar a cabo San Mateo a Tarasquillo, comunidad con la que se tiene un conflicto de límites de territorio y quien promovió un juicio agrario de número 446, diagonal 2005, radicado en el Tribunal Unitario Agrario con residencia en Toluca, Estado de México, donde solicitaron que se les restituyera a las tierras, tierras que ellos nunca han poseído y que nosotros tenemos en posesión ancestral desde tiempos inmemoriales, alegando que supuestamente se las invadimos en 1966, siendo que ahí hemos vivido mis abuelos, mi padre y ahora nosotros. El pasado 17 de agosto de 2017 fue establecida la sentencia en el juicio agrario 446, diagonal 2005, emitida en cumplimiento de la sentencia ejecutoria, dictada en el juicio de amparo el 9 de noviembre de 2016, con número 445, diagonal 2014. Dicha sentencia fue dictada por el Tribunal Unitario Agrario número 9 de la ciudad de Toluca, la cual resuelve que no procede la restitución de tierras requerida por San Mateo a Tarasquillo. Se me reconoce la personalidad jurídica como representante comunal propietario de la comunidad agraria de Salazar en dichas tierras, es decir, la justicia ha ordenado que se respete el derecho a las tierras y la posesión histórica de nuestra comunidad. Casualmente 14 días después de emitida dicha sentencia es que se lleva a cabo el operativo de las detenciones de nosotros y teniendo en cuenta que tenía como ratificar la solicitud y que quedara firme, tuve que hacerlo desde el penal de Almoloya de Juárez, por lo que con mi encarcelamiento no dejé defender la tierra, ya que ellos, los de San Mateo a Tarasquillo, ya habían vendido nuestras tierras a gente de gran poder económico y político. Y con esa sentencia se venía abajo su negocio. Las vendieron a pesar de que aún no se acaba el litigio agrario, las vendieron a pesar de que había una medida cautelar que ordenaba que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban hasta en tanto no se resolviera el juicio. Por esas ventas son ilegales, ya que violaron dicha medida cautelar. Para terminar, quiero decir que he dedicado toda mi vida a cuidar y velar los bosques y la tierra de mi querido Salazar y lo seguiré haciendo. Me canso, ganso. Muchas gracias. Y cedo la palabra a mi compañera Dani. Buenos días. Mi nombre es Daneira Quiquei Becerril Villavicencio y hace aproximadamente un año, diez meses, la tranquilidad de nuestra comunidad fue violada. A las dos de la madrugada del 31 de agosto del 2017, mediante un operativo que el gobierno del Estado de México armó con más de mil elementos de la policía ministerial, policía estatal, granaderos y militares que con exceso de violencia y fuerza policial desmedida saquearon y destruyeron las casas. Y las que entraron, incluso algunas hicieron detonaciones con sus armas de fuego para amedrentar a nuestros familiares, encañonando y asustando a nuestros hijos menores de edad, que a la fecha tienen secuelas psicológicas. Aquello fue una pesadilla. Esa noche detuvieron con lujo de violencia, peor que a unos delincuentes. No nos presentaron órdenes de aprehensión. Al ingresar a nuestras casas, incluso pensábamos que se trataba de un secuestro o desapariciones forzadas de mis compañeros Beatriz Pérez Flores, Yurico Maribel Becerril Villavicencio, quien no estuvo presente el día de los hechos imputados, Francisco Ceballos Vargas y Fermín Esquivel Rojas, Cusberto Vilchis García y Miguel Ángel Vilchis García, Miguel Ángel Vilchis García y a su servidora. E iban por uno más, Librado Vilchis García, pero a él no lo lograron detener. Cabe señalar que a nosotros nunca se nos aplicó el principio de una presunción de inocencia, violando nuestros derechos humanos. No supimos la razón de nuestra detención, sino hasta la primera audiencia, en la que se nos vinculó injustamente a proceso con una medida cautelar excesiva de prisión preventiva, bajo el número de la carpeta 1146-2017. Ahí supimos de los delitos que se nos fabricaron, robo con violencia, lesiones y privación ilegal de tres personas, derivados de un evento que había ocurrido un año atrás, el 30 de septiembre del 2016, cuando intentaron despojarnos de nuestras tierras con armas de fuego. El día de los hechos, el supuesto abogado Mario Alberto de León Venegas contrató a varias personas para tomar posesión de nuestro terreno. De Salazar, él se presentó como apoderado del ejido de San Mateo Tarasquillo y apoderado de los supuestos compradores de la tierra, de la comunidad de Salazar. De los hechos acontecidos este 30 de septiembre del 2016, se levantaron dos denuncias ante el Ministerio Público de Mario Alberto de León Venegas, que culminó con nuestra detención, y la de nuestros compañeros Miguel Ángel Vilchis García, por despojo, daños de bienes y disparo de arma de fuego, de la cual del día de hoy no hay ningún seguimiento por parte de esa autoridad. Reiteramos el agradecimiento a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a la disposición y el apoyo de la Secretaría de Gobernación, encabezada por la doctora Olga Sánchez Cordero y a la subsecretaria de los Derechos Humanos, dirigida por el licenciado Alejandro Encinas, y de manera particular al licenciado Neptalí Granados, quien analizó y acompañó y apoyó nuestro caso. Yo soy Salazar y por tierra y libertad. Gracias. Bueno, pues esto es lo que se deseaba informar el día de hoy, decirles que cada vez más se consolida la función de la Secretaría de Gobernación como la institución de defensa de los derechos humanos. Esto es histórico, una secretaría que espiaba, perseguía, que ordenaba la represión a los ciudadanos, ahora está convertida en la principal institución del Estado mexicano para la defensa de los derechos humanos. Vamos a seguir cumpliendo con este propósito. Estamos ya analizando la posibilidad de aplicar de conformidad con la ley procedimientos más más ágiles, expeditos para liberar a quienes injustamente están en las cárceles del país. Muchos inocentes, mucha gente que por distintas razones está en prisión y debería de gozar de libertad. Los trámites que se tienen que hacer para liberar a quienes están en las cárceles son muy engorrosos, complejos, porque tienen que ver con esa visión muy coercitiva en la aplicación de la justicia. Por eso tenemos que buscar la manera de agilizar procedimientos. En el marco de nuestras facultades, porque hay quienes están en la cárcel y no tienen sentencia desde hace años, hay quienes están en la cárcel y ya son ancianos, hay quienes están en la cárcel y nunca tuvieron defensores o son indígenas que no hablan el castellano, que hablan su lengua materna. Hay también quienes están en la cárcel por delitos menores, pero por su situación, su circunstancia de pobreza no tienen para pagar sus fianzas. Entonces, tenemos que hacer una revisión de todos estos casos. Desde luego hay a los que se les fabricaron delitos, porque esa era una mala costumbre en en los gobiernos anteriores de que cuando se quería perjudicar a alguien, sobre todo a los opositores, se les fabricaban delitos. Maestros que fueron acusados de lavado de dinero cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa. Todo eso se está revisando para que pronto podamos liberar a muchos inocentes que están en las cárceles del país. Desde luego tenemos que cuidar que no se hayan cometido hechos violentos, donde hayan perdido la vida, personas, todo eso tomarlo en consideración, pero sí dar la libertad a muchos inocentes, a mucha gente que no debería de estar en prisión. Ya la licenciada Olga Sánchez Cordero tiene esa encomienda y muy pronto vamos a informarles. Gracias. Abrimos la sesión. Si les parece, sobre estos temas y luego nos vamos a lo general. Sí, buenos días, señor presidente. Hans Salazar, ZMG Noticias. La pregunta para este tema, ¿cuántos casos sobre liberación de luchadores sociales, sobre defensores ambientales hay en Puerta?, ¿hay algún número en específico?, ¿qué casos son los que ahorita se tienen en lo inmediato?, sería mi primera pregunta. Sí, creo que Alejandro tiene información. Aprovechando el viaje y reconociendo el trabajo de Nestalí que ha ayudado mucho. Hasta ahora tenemos ya logradas 31 libertades, creo que es muy importante, y estamos en el desahogo de todas las solicitudes de revisión de casos en donde se nos han presentado expedientes y fichas muy concretas. Claro, hay que analizarlo, como decía el señor presidente, de manera muy puntual, porque también tenemos problemas de presos políticos y otros de políticos presos, que no es lo mismo, o gente que convenció delitos y se quiere presentar como gente que fue a violar sus derechos humanos. Estamos analizando 538 casos en particular, que en la primera revisión consideramos que hay elementos de injusticia, de violaciones a su proceso, de detenciones indebidas, de declaraciones obtenidas incluso bajo tortura. Y, por supuesto, vamos a seguir en cada uno de estos casos haciendo la revisión exhaustiva, en coordinación en lo que se refiere a delitos que se les imputaron del fuero común con las autoridades locales, las fiscalías, y aquí sí hacemos un llamado a los gobernadores de los estados, a los fiscales en las entidades federativas para que coadyuven en el desahogo de la revisión de sus expedientes, como lo estamos haciendo también en el caso de la Fiscalía General de la República, en donde tenemos en puerta la revisión de algunos expedientes para que a través de la figura de desestimiento puedan obtener su libertad gente que está injustamente detenida. Segunda pregunta. Con el tema de la guardería ABC, el caso de hace diez años, hay una querella que ya se ha mencionado y se ha confirmado por parte del director del IMSS en contra del exgobernador de Sonora. ¿Hay más en puerta, más querellas en puerta por este caso, concretamente contra autoridades que fueron en su momento y pueden ser responsables sobre el tema de la guardería ABC? ¿Qué otras acciones concretas y si va a haber reunión, si ha habido reuniones con los padres y familiares de este lamentable hecho de la guardería ABC? Sin duda, hay varios procesos, juicios pendientes por parte desde particulares y otras instituciones. Sin embargo, en este caso particular a la que mencionaba es la que fue presentada específicamente por el instituto, incluso en febrero hubo una misiva por parte del entonces director general al ministro Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente para pedir que se agilizaran este tipo de juicios, aunque no detallaba el número ni el estatus de avance de este proceso. Aprovecho para comentar justo sobre el tema de las reuniones. Justamente comentábamos con la secretaria Sánchez Cordero y con el subsecretario Encinas que a estas reuniones que ya se han llevado a cabo por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, nuestra intención es sumarnos en esta nueva etapa para poder continuar dialogando con todos los padres de familia. Hay un tema que es muy importante, que es el restablecimiento de los servicios subrogados, de los servicios médicos subrogados para los familiares. En ese sentido, el compromiso es seguir revisando a plenitud y caso por caso y de manera exhaustiva. No puede haber aquí pretextos, no puede haber aquí regateos de ninguna naturaleza, porque lo último que se pretende en esta Dirección General del IMSS es agraviar a quienes ya fueron víctimas y que tienen un dolor muy grande y lo peor que podría ocurrir es seguir teniendo una actitud que pudiera considerarse de agravio. Entonces, en ese sentido las reuniones las vamos a continuar en ese mismo proceso que ya se ve iniciado en conjunto con la Secretaría de Gobernación. Yo soy de la opinión que lo ideal es poderlo hacer allá en Hermosillo, Sonora. Gracias. Yo quiero aquí dejar claro algo. Miren, yo conocí de cerca este lamentable hecho porque llevo muchos años recorriendo el país y hace diez años, una semana antes, diez días antes de esta tragedia estuve en Hermosillo y luego, desde luego, regresé a Hermosillo varias veces a Sonora y a todo el país. En ese entonces, cuando sucede esta tragedia lamentable, había elecciones para el gobernador y y se aprovecharon de esta lamentable desgracia para obtener votos, así como se los estoy planteando. Entonces, lo denuncié en su momento, lo ha hecho público. La desgracia llevó a castigar al partido que estaba en el gobierno y triunfó el partido opositor que había tomado la bandera de que iba a haber justicia. Llegaron al gobierno y se olvidaron. Llegaron al gobierno y se olvidaron. Él mismo me manda una nota diciéndome que hay que tener cuidado de que no vaya a suceder, de que se trate de una denuncia formal, de una farsa que no esté bien sustentada o que sea para salir del paso o por cuestiones del aniversario. Y eso no lo podríamos hacer. Entonces, hoy en la mañana analizamos el asunto y desde luego se mantiene la denuncia, pero se va a reforzar para que se tengan todos los elementos. Entonces, como todavía no se ratifica, al momento que la fiscalía llame a la ratificación se van a presentar muchos más elementos, más pruebas para que se haga una investigación seria y haya justicia. Aquí se habló de una resolución que se llevó a cabo a partir de una investigación de la Suprema Corte de Justicia y en aquel entonces se desechó lo que se proponía. No quiero suponer nada, no quiero entrar en conjeturas, pero sí puedo decirles que ahora no hay impunidad. Es decir, que nunca el presidente ni ningún servidor público del Ejecutivo va a orientar sobre una resolución que tenga que ver con la impartición de justicia. Entonces, se inicia un proceso que la autoridad competente resuelva. Eso lo quería dejar de manifiesto para que se tengan todos los elementos, como también decir, que no se trata de acusar por acusar o de que haya venganzas o que haya consigna. No, ser justos también significa el que se aplique la ley, que no se retuerza la aplicación de la ley, no porque se presente una denuncia del Ejecutivo, ya quiere decir que se va a sentenciar a los presuntos responsables. Eso corresponde a los jueces, corresponde a, en este caso, a la Fiscalía General y al Poder Judicial. Y nosotros ser respetos, pero sí no ocultar ninguna información, presentar todas las pruebas y que la autoridad competente resuelvan y el compromiso de no tener injerencia, de no dar línea en favor ni en contra, sino que se actúe con justicia. Eso es lo que… Gracias, presidente. Aprovechando que está aquí la secretaria y en estos temas de cambios, yo quisiera preguntarle qué tan difícil ha sido llevar a cabo este cambio en la dependencia, como bien el presidente ha señalado, pues antes se regañaba de cambiar esta lógica de dar una nueva imagen a la secretaría y al presidente preguntarle. El secretario Durazo ha dicho que ya en los próximos días van a empezar a mandar los elementos a diferentes estados, como Guanajuato, Michoacán, Jalisco. Preguntarle cuál es su expectativa respecto a la capacidad táctica y los resultados de la primera generación de los elementos, hablando de este tema de seguridad, de que se quiere evitar más de este tipo de presos políticos. Bueno, lo primero, ¿qué tan difícil ha sido? Nada difícil, porque todos los que integramos la Secretaría de Gobernación estamos convencidos de la protección de los derechos humanos y además el presidente nos ha dado una instrucción muy clara y muy precisa, porque él mismo es el primero que está convencido en la protección y la garantía de todos los derechos humanos. Así que ha transitado muy suave, porque tanto yo en lo personal como, por supuesto, el equipo de colaboradores que me acompaña, principalmente el subsecretario de Derechos Humanos, está comprometido con los derechos humanos de toda la población y en todos los casos hemos tratado de ir hasta las últimas consecuencias para hacer justicia. Que dicho sea de paso, pienso que el clamor más importante de la población, de toda la población en nuestro país es precisamente un clamor de justicia y entonces en esto nos estamos abocando. La segunda pregunta. Ah, bueno, comentaba el presidente, nos podía dar su opinión, su expectativa sobre la capacidad táctica y los resultados que pueda generar la primera generación de estos elementos de la Guardia Nacional, que ya el secretario Durazo señaló van a ser desplegados en Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Yo creo que los resultados van a ser de verdad muy satisfactores para la población, sobre todo. Yo le comentaba a algún periodista el día de ayer que me hizo una entrevista para un diario francés, yo le decía que es una institución que ha sido legitimada por todo el Congreso Federal, por las 32 entidades federativas, que su legitimación es muy amplia y que todo lo que se está haciendo para la integración de la Guardia Nacional y la capacitación que está haciéndose en todos estos cursos que se les está dando, yo creo que va a llevar a muy buenos resultados. Yo estoy muy esperanzada, no solamente como funcionaria y como secretaria de Gobernación, sino estoy muy esperanzada, como cualquier ciudadano, de que esto vaya a avanzar muy rápidamente en la solución que tenemos para bajar la violencia y atender el crimen. Muchas gracias. Presidente, nada más para precisar. En el caso de la lucha contra la delincuencia, sobre todo con la bandera del huachicoleo, ¿qué opinión le merece estos datos que se dieron? Principalmente que Guanajuato es uno de los estados que ha enfrentado esta problemática, la baja de homicidios, el tema de que se han reforzado las fuerzas federales. ¿Qué opinión le merece esta disminución en ese estado que principalmente usted le ha puesto principal ojo en este combate? Sí, se ha logrado avanzar en algunos estados, en otros no. Esa es una asignatura pendiente, es un compromiso que tenemos con los ciudadanos el que se avance para que haya paz y tranquilidad en el país. Pero todavía no estamos satisfechos, estamos trabajando todos los días. Se está avanzando en la integración de la Guardia Nacional. Tenemos mucha confianza en que al integrarse la Guardia y tener elementos en todas las coordinaciones territoriales del país vamos a disminuir la incidencia delictiva, porque no había nada, siempre lo digo, estaba desprotegida la gente, en estado de indefensión. Y ahora se va a tener esta Guardia Nacional, pero es un proceso, se están en efecto capacitando, formando los elementos. El día 30 de este mes se inicia formalmente y se va a ir consolidando, fortaleciendo, porque se está reclutando a más personal y al mismo tiempo se le está capacitando en derechos humanos, en el uso adecuado de la fuerza para que no se cometan arbitrariedades. Es un proceso, pero ya vamos a contar con esta Guardia Nacional, es imaginar así, aunque sea en términos muy esquemáticos, de que se tenía al Ejército y a la Marina alrededor de 300 mil elementos de estas dos instituciones tan importantes, y no se podía, de acuerdo a la Constitución, utilizar a estos 300 mil elementos para las tareas de seguridad pública. Entonces, ahora no así, por eso hablo en términos muy generales, pero ahora, de acuerdo a la Constitución, se podrían utilizar todos estos elementos con su profesionalismo, con sus instalaciones, con la disciplina y también con su lealtad al pueblo y a la patria. Entonces, ahora vamos a tener una Guardia Nacional y esto va a ayudar mucho, pero todavía es la asignatura pendiente. Ya se estableció comunicación con ellos. Alejandro tiene la respuesta. Bueno, por supuesto que seguiremos atendiéndolos directamente, el director del Instituto Mexicano de Seguridad Social y un servidor. He hablado en distintas situaciones con ellos y acordamos que la reunión con el presidente de la República podrá concretarse una vez que tengamos la agenda plenamente recibida para concretar los acuerdos. Sobre el tema. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Daniel Blancas, de Crónica. Uno, platicábamos con los campesinos que han sido liberados previamente. Desde luego que es encomiable que se haya hecho esfuerzos por liberarlos, estaban encarcelados de manera injusta. Pero más allá de eso, presidente, ellos tienen perfectamente identificados quienes peleaban por sus tierras. Sabemos que es una zona generosa en recursos, en belleza, en paisajes. Ellos mencionaron tres nombres. Azcárraga, Slim, Fidel Herrera. ¿Qué va a hacer el gobierno federal para que no sólo se quede la situación en, digamos, que ellos abandonaran la cárcel, sino en castigar a los responsables de perseguir sus tierras? Eso es un tema. El otro tema, continuando con lo que dijo Sara, ¿qué pasa o qué pasa en el gobierno? Hubo falta de comunicación, falta de tacto para que se dejara hoy, que es un día especial, afuera a los padres. Es decir, esta paradoja de que mientras aquí se está hablando de apoyar y respaldar a los padres, ellos están afuera gritando justicia y exigiendo justicia. Esa sería la segunda pregunta. Y la tercera para Zoe, que nos diga quién es el que dio la orden de hacer esta denuncia. Usted refería ya el partido que se vio beneficiado por cuestiones políticas en votos. ¿Fue Germán Martínez quien dio la orden de presentar esta denuncia? Es correcto. Tuve comunicación ayer, he tenido mucha comunicación incluso por el tema de la entrega-recepción. Cuando tocamos este tema, un día después de que yo tuve conocimiento de la denuncia, me manifestó que así era, que él tenía ese compromiso de hacerlo de esa manera y así lo realizó. En el caso específico del tema de Salazar, estos personajes no están involucrados, fueron muy claros ellos al identificar la empresa y las personas, los gestores, que hicieron el intento de despojo de estas tierras. Y, por supuesto, el proceso jurídico seguirá. No solamente está el reconocimiento de ser los titulares de los derechos de posesión agraria, sino también el reconocimiento de las autoridades. Y ellos están en plena libertad de iniciar el proceso judicial contra quienes pretendieron este intento de despojo. Nos lo comentaron previamente a la conferencia, que había ese tipo de personajes atrás de este despojo de sus tierras. Las personas que usted mencionó no son ellas, no es Azcárraga, ni Slim, ni el hijo del exgobernador de Veracruz, son otras personas. Con ellos no tenemos ahorita problemas, ellos ya tienen ahí sus edificaciones y no se han metido con nosotros ni nosotros con ellos. Son otras personas, nada más que no los tenemos identificados, son otros de gran dinero que tienen ellos. Pero con ellos no hemos tenido problemas ahorita con los tres que usted preguntó. Muchas gracias. Entiendo que puede haber temor a represalias, lo entendemos y lo manejamos de manera ética desde el punto de vista periodístico. Pero bueno, queda sobre la mesa este tema para que en todo caso el gobierno pueda darle seguimiento. Gracias. Sobre eso último que acabas de decir, ¿cuál represalias le puede haber? Sí, mira, tienen el apoyo del presidente. Gracias, señor presidente. Bueno, es que ese fue el temor que nos externaron que quizás ventilar estos nombres pudiera representarles alguna represalias. Libres, sí, y la libertad no se implora, se conquista. Así es, señor presidente. Sobre lo que le comentaba de esta situación que mientras usted está aquí. Sí, se presentó, hay ya comunicación, va ahora Alejandro y Zoe a atenderlos. Y lo que se busca es que haya un acuerdo en lo general, hay una situación que se está buscando que tiene que ver con la unidad de todos, porque hay desgraciadamente división de los familiares y distintos abogados, distintos procesos. Entonces, lo que queremos es la unidad de todos y por eso esta labor inclusive se decidió y se acordó esperar lo de las disculpas del Estado ante estos hechos, porque lo que se quiere es armonizar, básicamente. Creo que ese fue el criterio que se utilizó. Por eso no se les invitó ahora. Sí, porque son varios grupos, varios grupos, explícalo, si no todos tenemos nada que ocultar. Hay que, no, hemos convocado y somos reunidos con todos y por supuesto tienen que tener un trato igualitario, equitativo todos y una solución en las mismas condiciones. No puede haber una atención de primera o de segunda para estas personas, estén agrupadas en un colectivo, tengan asor jurídico o estén ellos solos trabajando como familias. Por eso la solución tiene que ser integral, igual y en las mismas condiciones, justa para todos. Ese es un asunto que ellos tienen que definir. Ellos son los que están, respetamos nosotros sus formas de organización y de representación plenamente. Pero los padres, en el reporte ético hablamos con dos de ellos, ellos nos piden disculpas públicas en avances legislativos. No sé si esta se hará después de presentar. Por supuesto, en avances legislativos se está avanzando, ya lo dijo en su primera intervención el director del Seguro Social, respecto a llevar a legislación local la disposición que se publicó ya en el estado de Sonora y en otras cuatro entidades para garantizar temas de emergencia, pero también todo lo vinculado con la forma en que deben estar operando las estancias infantiles. Entonces, no hay fecha para la disculpa pública todavía. Ellos han solicitado que la disculpa sea hasta que tengamos ya una solución completa. Vamos a ver a otros culpables señalados, además de al exgobernador, es decir, vamos a ver… Gracias. Conoció Jardínez de W Radio. Vamos a ver otros culpables también señalados, levantando denuncias serias también. Se ha hablado inclusive del expresidente Felipe Calderón y otras administraciones, el ex titular del IMSS. ¿A quiénes más vamos a ver también ya aplicándole la justicia? Gracias. Sí, como lo señalaba, a nosotros nos parece que un documento orientador es justamente el proyecto del ministro Saldívar, proyecto, reitero, porque nunca llegó a hacer sentencia toda vez que se votó en contra. En ese proyecto, que es público, ahí se llega a un número específico de autoridades en distintos órdenes de gobierno. La disposición, el planteamiento, como ya lo ha señalado el presidente, es que ese documento y esa investigación sea la que sea tomada como guía para entonces, en su caso, cuando la fiscalía lo solicite, ratificar, ampliar la denuncia, ampliar me refiero al número de personas y reforzarla, desde luego. Reforzarla significa buscar cuáles son las causales de por qué se está denunciando. La denuncia presentada el 22 de mayo específicamente toma una de más o menos 13, digamos, planteamientos, que es el de la falta o la omisión de políticas públicas de protección civil, es una sola de ellas, hay más. Entonces, cuando venga la ratificación, entonces, de manera muy puntual les diremos cómo estamos haciendo la ratificación, la ampliación y el reforzamiento. ¿Cuál es el documento guía que usted podría revisar en este momento? Porque, reitero, es público. Es el proyecto del ministro Saldívar del 2010. ¿Hasta cuántos, directora? ¿Hasta cuántos podrá llegar el estado? Se llegan a señalar a 11 personas en la primer informe preliminar y después se integran a siete funcionarios más. Lo pueden revisar, como les reitero, es público y para nosotros es un documento fundamental y orientador de lo que venga después en la solicitud de justicia y de acabar con la impunidad. Tiene pruebas supervenientes, es decir, había pruebas que no se hubieran considerado, pruebas nuevas que pudieran darle un viraje al juicio y que de alguna manera cambiar. Y si me permite también preguntarle a la hoy secretaria de Gobernación. Secretaria, en aquel momento, 2010, se dijo que el presidente Calderón metió la mano en la Corte para frenar este proyecto. Incluso ahorita el señor presidente acaba de un poco aludir al momento en que señala que no va a meter la mano en otros poderes, que sí pudo haber un freno por parte de Calderón. ¿Nos puede decir ya nueve años la verdad de ese hecho, de por qué en la Corte se frenó ese proyecto de sentencia? Sobre las pruebas, reitero, la investigación, porque en ese momento la Corte tenía esa facultad, es importante decirlo y que la gente lo sepa, ya no la tienen, ya no pueden hacer investigaciones de esta naturaleza, en particular en temas de violaciones graves a los derechos humanos. Por eso es que insisto que ese es un documento orientador, guía. Y ahí están las pruebas, las investigaciones, no hay pruebas nuevas en nuestro conocimiento. El que vamos a revisar y usar como guía es el proyecto del ministro Saldívar. Secretaria, si nos pudimos. Gracias. Yo no sé si a otros o a otras de mis compañeras los presionaron. Yo nunca, jamás recibí una presión y la hubiera yo rechazado. Yo creo que porque me conocían muy bien. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Si ahorita me permite una pregunta sobre el caso de Trump. Ya terminamos. Nada más terminando. Gracias. Les da un momento que los padres han pedido una audiencia, incluso tienen documentos, de que le hicieron llegar los documentos a la oficina de la oficina ciudadana, pero no tuvieron respuesta los padres. ¿Usted se compromete a recibirlos a todos, sean unidos, sean en grupos? Sí, a todos, me comprometo. Y la otra es el exprocurador Eduardo Medina Mora, en ese momento, ahora ministro de la Suprema Corte, fue uno de los que echaron el caso abajo del tapete para que no se investigara. ¿También podría hacerse algo para que él enfrente un juicio por haber dado más impunidad a este caso? Gracias. Lo importante es que se inicie una etapa nueva en todo sentido. Es muy importante el que se esté haciendo el compromiso de reabrir el caso en una circunstancia distinta, en donde ya no prevalece la impunidad, donde de verdad se quiere que haya justicia. Es muy interesante ese hecho, podrán algunos tener dudas o no coincidir, pero de manera auténtica estamos inaugurando una etapa nueva y vamos al fondo todavía más. ¿Por qué se originaron estas desgracias? ¿Qué es lo que prevalecía como política? La privatización, la entrega de las guarderías a particulares, no sólo la entrega de las grandes empresas, de los bancos, sino hasta de las guarderías. Esa política ya no, nunca más se va a volver a aplicar en el país y no está de más, porque por eso es bueno el debate. No está de más que se recuerde una decisión de los últimos tiempos, lo de las llamadas Estancias Infantiles. Pues es un diseño parecido, imagínense, niñas, niños, miles en estancias infantiles, donde se entregaba el dinero a los encargados de las estancias infantiles y no se sabía en qué condiciones de seguridad estaban las niñas, los niños. Es más, en uno de los reportes del DIF, de la pasada administración, se advierte que no se cumplía con la normatividad en la mitad de las llamadas estancias infantiles y con una hipocresía supina los conservadores, sus voceros defendiendo lo de las estancias infantiles. Nosotros no podíamos continuar con eso, entonces, que no nos confundan, no somos iguales. Entonces, sí se está inaugurando una etapa nueva. Claro que nosotros no estamos a favor del autoritarismo o de juicios sumarios o de linchamientos públicos, nosotros queremos vivir en un auténtico estado de derecho. ¿Quiénes van a decidir sobre esto? Pues los jueces, nosotros presentamos todas las pruebas sin ocultar nada, sin tapar absolutamente nada y la fiscalía como organismo autónomo, que no era eso lo que querían los conservadores, que hubiese autonomía en la Fiscalía General. ¿Saben cuántas veces he hablado con el fiscal? Llevamos ya seis meses desde que fue nombrado. Nunca he hablado con él en lo personal. ¿Cuándo había sucedido algo así, que no era el procurador un empleado del presidente o vamos a seguir dorándonos la píldora, simulando? Ya basta de eso, esto es en serio, es estado de derecho, no estado de chueco, no hay simulación. Entonces, eso es lo que puedo comentar sobre este asunto. ¿Por qué? Dar todo el contexto, porque también suele pasar que, a ver, denuncia a un funcionario y por ahí se desata toda la polémica. Y bueno, ¿por qué no vemos el contexto y por qué no vemos todos los elementos? El porqué de la subrogación de las guarderías del Seguro, el porqué la utilización de los derechos tan tristes, con propósitos electorales, el papel de los medios de información para manipular y echarle la culpa a uno o a otro, cuando al final de cuentas eran lo mismo, era ver quién tenía más peso para pagar en medios y manipular, quién tenía más elementos para influir en lo mediático, la impartición de la justicia, cómo no se podía tocar a los tribunales, cómo no en todos los casos, pero sí había línea, había consigna para dispensar castigos, para exonerar. Entonces, todo esto es muy interesante a partir de estos hechos y nosotros le mandamos un abrazo fraterno, cariñosísimo, sincero a los padres, a las madres de las niñas, de los niños que perdieron la vida, también a los familiares de los que tienen niños con lesiones, a todas, a todos de manera sincera y el compromiso de que nunca más sucedan estas cosas y que cuando se presenten no haya impunidad, se castigue a los responsables. Gracias. Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, Política de Rock and Roll Radio, Proyecto Puente. Vengo de Hermosillo. Presidente, usted ha estado continuamente dándole seguimiento al tema de la guardería ABC, es muy sensible al respecto. Usted sabe que esta es una jornada en Hermosillo de lucha y de protesta, salen miles de personas a las calles de la ciudad, a solidarizarse y a exigir primero que nada justicia, que es un expediente que nosotros los hermosillenses y los sonorenses en especial sentimos que persiste y que no nada más se trata de castigar a funcionarios corruptos o a funcionarios que hicieron uso del amiguismo. También hubo dueños en el sector privado que usufructuaban la propiedad de la guardería y que fueron, al final de cuentas, quienes fueron omisos en muchas de las situaciones que se requerían. Y bueno, hoy la jornada de protesta que nos espera en Hermosillo tiene dos consignas. A una ya le respondió, que es la de ABC nunca más. No queremos que esta situación se repita nunca jamás en Hermosillo, en Sonora, pero tampoco en todo México. En Hermosillo fueron sacrificados 24 niños, 25 niñas en esto que pudiéramos interpretar como una especie de monumento a la corrupción y el influyentismo. La otra demanda, señor presidente, es justicia plena. A mí me gustaría escuchar un posicionamiento de parte de usted. Sabemos que su palabra vale mucho al respecto de estas dos situaciones que se están pidiendo. Y si me permite, después quisiera preguntarles sobre otro tema, si acaso es que queda tiempo, porque esto se está prolongando. Gracias, presidente. Sí, decir que va a haber procuración de justicia, y usé la palabra procuración de justicia, porque a nosotros nos toca una parte. Yo, como titular del Ejecutivo, voy a cumplir para que se presenten todos los elementos, todas las pruebas y voy a cumplir para pedirle, solicitarle de manera respetuosa tanto al fiscal como a los integrantes del Poder Judicial, de que se actúe con apego a la legalidad y que haya justicia. Ese es mi compromiso. ¿Puedo preguntar sobre tu tema? Sí. Bueno, a ver, pero ¿ya terminamos con esto? No, todavía. Adelante. Yo tengo una cuestión muy rápida. Usted atinadamente determina como la principal premisa de fuerza para el desarrollo del país, a grandes rasgos, acertadamente la corrupción y la impunidad. Sin embargo, yo considero que sería importante reflexionar en incorporar la colusión, porque un tema transversal en todas estas violaciones y también con una injerencia en lo económico, y en particular en materia de crecimiento económico. En todo el aspecto multifactorial toca el tema de colusión. Usted ha intentado y lo intenta con el apoyo de la población llevar a cabo una cuarta transformación. Yo siento que hay un ausente, un tema transversal que tiene incidencia en lo político, en lo social y en lo económico, y por lo tanto lo más principal en el bienestar, Estado de Derecho, certidumbre jurídica y todo lo que usted quiera. Se llama colusión cuando dos poderosos se ponen de acuerdo en contra de un tercero. Tengo muchas cuestiones. Soy el doctor Carlos Cabezco, represento Daily News de Laredo, Texas y de Nuevo Laredo. Sin embargo, tengo muchos temas en este ámbito, pero le agradezco la oportunidad y muchas gracias. Sí, tomo en cuenta su propuesta y coincido. Es algo equivalente a la asociación delictuosa, el que se pongan de acuerdo para cometer ilícitos tanto privados como funcionarios públicos. Sí, de acuerdo. Presidente, gracias. Raimundo Pérez Arellano de Televisa. El 24 de mayo los padres efectivamente mandaron una serie de comunicados a las dependencias, al Ejecutivo, al Judicial, diciendo que el día de hoy estaban buscando una reunión. En el caso de la Corte, el día de mañana los van a recibir. La pregunta muy puntual para usted, ¿por qué no los ha recibido? Ya nos explicó que sabemos que se han reunido con el subsecretario, sabemos que están divididos, sabemos que hay abogados. La misma situación y el mismo grupo hizo la petición a la Corte, mañana los reciben. ¿Por qué usted no los ha recibido? Porque queremos que se pongan de acuerdo, que se está buscando que haya el punto de vista de todos, que podamos verlos juntos y que yo estoy disponible. Me recomendaron que yo esperara, porque hay estas diferencias. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo para unificarlos y estoy abierto al diálogo hoy, mañana, cuando se den las condiciones. Y me da mucho gusto que Televisa se ocupe de este asunto y pedirle a todos los medios que nos ayuden también para buscar que se haga una causa común por la justicia. Entonces, de todas maneras, Alejandro y Zoé hoy mismo van a buscar a todos los padres que estén, incluso pedir anuencias a los que no están para que si lo creen conveniente y no tienen ellos nada que objetar, yo los recibo hoy mismo si se hace el trabajo por la mañana. Lo que sí no quiero es recibir una parte y que luego me reclamen, que por qué no a otros. Y además no quiero ser factor de discordia, al contrario, lo que quiero es que sea algo en favor de la unidad de todos, pero no a todos. Hay otros asuntos, por ejemplo, esto que se acaba de dar a conocer de la libertad de estos luchadores sociales. Entonces, hay muchas experiencias en donde la gente toma la iniciativa y se unifica y se avanza. Este acuerdo de Chenaló, por ejemplo, es histórico. Aquí en la mañana un compañero que ahora no está presente, pero que había estado insistiendo, sí se acuerdan de la confrontación de manera terca, bueno, perseverante, que luego nos llaman tercos a los perseverantes y son cosas distintas. O es más elegante hablar de perseverancia, pero todo esto ayuda mucho, ayuda mucho a la reconciliación. Ayer mismo, por ejemplo, vinieron de una comunidad de Oaxaca, también por conflictos de límites y de confrontación entre comunidades, entre pueblos. ¿Qué les mando a decir a todos los que tienen desde hace mucho tiempo estas diferencias? ¿Qué se puede llegar, acuerdos? Me consta en Oaxaca de cómo se han resuelto problemas gravísimos entre comunidades por límites. Me ha tocado ver acuerdos de los hijos de quienes comenzaron diferencias entre comunidades, comunidades, de quienes incluso perdieron a sus padres, a sus familiares por esos conflictos de límites agrarios entre comunidades. Y luego los hijos de los finados, de las dos partes, se concilian. Yo por eso creo en el perdón, que lo he visto, que no es lo mismo conciliarnos cuando nada más nos insultamos a conciliarnos cuando son conflictos de décadas y hay de por medio la pérdida de familiares y los hijos con una bondad extraordinaria, cercana a la santidad, aceptan firmar un acuerdo para vivir en paz con los vecinos de otras comunidades y se terminan los conflictos. Esto que les estoy diciendo es real, lo puedo documentar, esto se da en nuestro pueblo, es un pueblo con una inmensa bondad, el pueblo de México. Entonces, ¿qué digo?, nada de confrontación, busquemos siempre la vía no violenta. Y lo de Chenaló es un ejemplo y otros más. Y en el caso de lo de la guardería, si se resuelve, yo voy a estar aquí todo el día. Tengo una agenda bastante concurrida, atareada, voy a estar atendiendo varios asuntos, pero hay tiempo, si se logra un acuerdo o si no hoy, mañana, pasado, para que yo les repita lo que ya aquí hemos dicho, porque también no tenemos nada oculto. Lo que decimos aquí es lo que se ya analizó y se va a llevar a cabo, no hay nada debajo de la manga, eso también ya no existe, no es decir una cosa, hacer otra. Ya lo que les estamos diciendo en el caso de la guardería ABC, eso es, ya SOE sabe que al momento de ratificar la denuncia se presentan todos los elementos, que no falte nada y que se pida que haya justicia sea quien sea, no me gusta también ese lema trillado, el caiga quien caiga. ¿Se acuerdan cómo decía?, caiga quien caiga, no me va a temblar la mano, la ley es la ley. ¿Se acuerdan de todo eso? Faramaya, cuando estaban exactamente haciendo lo contrario. Bueno, seguimos. General, vámonos. Estados Unidos, hoy es el encuentro de las delegaciones, mejor dicho, de nuestra delegación con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, van a encabezar por parte de Estados Unidos el vicepresidente y Marcelo Ebrard es nuestro representante. Presidente, estamos optimistas, pensamos que se va a llegar a un acuerdo, porque es lo mejor para México y para Estados Unidos llegar a un acuerdo, mantener relaciones de amistad, de cooperación, que haya comunicación, que haya entendimiento. Y lo mejor es el libre comercio, no imponer tarifas, aranceles, no cerrarnos. Ayer hablaba yo de que desde el inicio de la vida, desde la existencia de los primeros grupos siempre se ha optado por tres cosas. Además, que los grupos se enfrenten, la guerra para tratar de predominar, de ser hegemónicos, y eso no ayuda, ni es eficaz ni mucho menos humano. La guerra no. Lo otro es que para no buscar la comunicación hay grupos que se aíslan, se amurallan, eso tampoco, eso produce atraso, no se aprovecha la riqueza de otras culturas. Y lo tercero, que es lo mejor, es que exista la comunicación, que nos entrelacemos culturalmente y que nos ayudemos mutuamente. Eso es lo mejor. Y en este caso nosotros queremos mantener la unidad con el pueblo, con el gobierno de Estados Unidos y mantener muy buenas relaciones con el presidente Donald Trump. Bueno, esa es nuestra postura. Esperemos que sean buenos los resultados. El día de hoy la reunión, según me informó Marcelo, se va a llevar a cabo a partir de las tres de la tarde, no sé si hora de Washington o hora de México, pero ya nos vamos a enterar después. Y terminando la reunión, Marcelo va a informar desde Washington. Al término de esta reunión él va a informar al pueblo de México desde Washington. Y ya nosotros nos vamos a volver a encontrar mañana y vamos a hablar del tema seguramente. Dos más, dos más. Ya nos pasamos. A veces me reclaman afuera, se tardan mucho, me dicen, y ya ven que no es culpa de ustedes, es que yo no hablo de corrido. Dos. ¿Quién quedó pendiente? Ándale. Gracias. Presidente. Ayer leí en una editorial de Estados Unidos, de un medio de allá, que ese cinco por ciento de arancel que va a imponer Trump es irreductible para él en una negociación, porque su estrategia es que ese cinco por ciento sirva para apagar el muro que quiere construir. Y fíjese la secuencia de los hechos, el día 10 inicia el cobro de este arancel y el día 16 él hace pública su intención de reelegirse. Eso es por un lado, señor presidente. Este hecho comercial del cinco por ciento de arancel nos deja a México evidencia que México tiene una extrema dependencia comercial de Estados Unidos, como usted ha planteado también en el tema energético, que importamos 600 mil barriles diarios de gasolina y de esos 600 mil creo que el 95 por ciento vienen de Texas. Nos cierran la llave y no sé qué puede pasar en el país. En la parte comercial estamos también más o menos así, tenemos demasiados huevos, si me permite la expresión, en la canasta de Estados Unidos. Presidente, ¿no es momento ya de con mayor fuerza buscar, mirar otros horizontes, por ejemplo, abrirnos más a intercambio comercial con China, Arabia, Rusia y que haya mayor inversión de ellos para que no dependamos tanto de los Estados Unidos? Esa sería la pregunta, señor presidente. Mire, es un tema que se está debatiendo mucho ya en México. Yo he estado escuchando lo de la posibilidad de diversificar nuestras relaciones comerciales lo como más que se pueda. Es un tema que se está planteando. Tenemos que analizarlo, verlo. Pero en todo caso, en todo caso, aunque se promueva mayor comercio, mayor intercambio en lo comercial, en acuerdos de inversiones con otros países, no abandonar la relación con Estados Unidos, siempre cultivar la relación con el gobierno de Estados Unidos. Esto es, si se optara por intensificar o hacer más importante considerar como una prioridad la diversificación en nuestras relaciones en nuestras relaciones con otros países de Europa, desde luego de América, de Asia, no dejar de insistir en la importancia estratégica que tiene la vecindad con los Estados Unidos, o sea, no optar por una postura radical o maniquea de uno u otro, sino ejercer nuestros derechos. Los derechos soberanos a tener relaciones comerciales, financieras con todos los países del mundo, relaciones de amistad con todos los países del mundo, y al mismo tiempo cuidar la relación con Estados Unidos. Los derechos soberanos, por que somos vecinos, tres mil 180 kilómetros de frontera, 24 millones a tener relaciones de mexicanos en Estados Unidos, y razones también de integración económica. Por eso estas medidas no son muy recomendables, porque hay mucha integración económica comercial entre México y Estados Unidos. Y desde luego tenemos relaciones culturales, muchos estados de la Unión Americana están fundados por mexicanos, fueron fundados por mexicanos. Ustedes en Texas pueden encontrar que hay muchos apellidos parecidos a los apellidos del norte de nuestro país. O sea, ¿en Texas hay Garza o no hay? Hay González, hay González, hay Rodríguez, muchos apellidos. Los apellidos que son iguales a los apellidos que hay en Tamaulipas, que hay en Coahuila, que hay en Nuevo León, porque esa es una historia. Yo escribí un libro que es de los que más me ha dejado satisfecho, sobre la vida de Catarino Garza, que nació en Matamoros, en Tamaulipas, y vivió su vida, digo, estuvo la mayor parte de su vida en Texas, y desde allá organizó un movimiento para enfrentar a Porfirio Díaz, 18 años antes del llamamiento de Francisco I. Madero, Catarino Garza, en Texas. Su suegro era estadounidense, ¿saben cómo se apellidaba su suegro? González, él Garza y su suegro González. Y su suegro, que era ranchero, tejano, que se sentía muy mexicano, a pesar de ser estadounidense, porque allá conmemoran la batalla del 5 de mayo, el triunfo de las fuerzas mexicanas en Puebla, en toda esa región, bueno, su suegro lo financió para organizar su guerrilla estadounidense. Entonces, son vínculos ahí, muy estrechos. En Texas, en California, pues ni hablar, en todos lados. Entonces, por eso yo creo que tenemos nosotros que hacer un esfuerzo de conciliación, de diálogo, de no ruptura, no ruptura con el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuáles son los límites? Es bueno, es lo que tiene que ver con nuestra soberanía, la dignidad de nuestro pueblo, pero no actuar de manera impulsiva, nada de alandronadas. Es hasta, si vamos a tomar una decisión, decirlo quedito, sin alzar la voz, con todo respeto. Presidente, ya no va sobre el caso. Pero con firmeza. Sobre el caso de la Iglesia de la Luz del Mundo, señor presidente, hace unas tres semanas en Palacio de Villarsarte se le rinde un homenaje al líder de esta iglesia, un homenaje para el cual la Secretaría de Cultura prestó o rentó el Palacio de Villarsartes. Este hombre, Nazo Joaquín, es detenido ayer en Estados Unidos por delitos graves. ¿Cómo queda su gobierno ante este hecho de que le prestó, le rentó a la Iglesia de la Luz del Mundo? Mire, no sé yo si se utilizó para hacerle un homenaje, eso la vez pasada se estuvo deliberando. Lo que sí le puedo decir es que tengo mi conciencia tranquila porque yo soy partidario del respeto y de la tolerancia. Entonces, es lo que defiendo, es obvio que independientemente si se les rentó o no se les rentó el Palacio de Bellas Artes, no se sabía, al menos no tenía la autoridad información sobre lo que se conoció el día de ayer y cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier asociación puede expresarse, manifestarse, esa es la tolerancia, esa es la diversidad. Ahora, ¿qué dije y sostengo?, claro, me van a decir mis críticos, que respeto mucho, de que no hay comparación. Pero hablé de cómo en 1954, tenía yo un año de haber nacido, en los funerales de Frida en Bellas Artes le ponen la bandera del Partido Comunista, está Diego, y por ese hecho corren al director de Bellas Artes, el gran escritor Tocayo, el paisano Andrés y Duarte, por un acto de intolerancia. Entonces, puedo no estar de acuerdo con una persona, con un grupo, con una creencia, pero debemos de respetar. Entonces, eso fue lo que nos guió cuando se generó esa polémica. Y lo único que quiero es que se entienda el contexto y los tiempos, porque ahora nuestros adversarios puede ser que nos echen la culpa. Pero también, ni modo que nos preocupemos mucho por eso, porque está de moda, vean las columnas, están cuestionándonos, ya se está volviendo deporte nacional, pero no pasa nada. Sí, señor presidente, gracias. Demiando Arte de vuelta, como usted dice, de los tercos es el mundo. Entonces, preguntarle sobre otro tema de Sonora en particular. Nuestra economía, señor presidente, estamos apenas asomando la cabeza después de un periodo de cinco trimestres complicados. Tenemos la impresión de que es en parte gracias a una política económica sensata como la que está impulsando su presidencia. Hay un detalle en la economía que nos tiene un tanto espantados. Hay una especie de emplazamiento a huelga general o a huelga masiva para el 8 de julio en Sonora de parte de sindicatos, de dos mil empresas en específico, que llevarían al paro a 130 mil trabajadores, algo más grave que lo que ocurrió en Tamaulipas al inicio de su administración. El asunto es que son una serie de demandas que tienen que ver con instancias del gobierno federal. Aquí está el director del IMSS, por ejemplo, y se está reclamando que se rellenen 271 plazas de médicos especialistas. Sin embargo, también está el tema de Infonavit. Los trabajadores se quejan de que las tasas de interés que les cobran, y eso supongo yo que es generalizado en todo el país, son consistentes más altas que las que cobra la banca comercial. Y también se habla de que Fonacot, del 12 por ciento son las de Infonavit, por cierto, y las de la banca son del 9.5. Fonacot cobra 28 por ciento cuando se supone que es un crédito para beneficio de los trabajadores. También por ahí los trabajadores están reclamando que no se les cobren los impuestos respectivos de ISR en temas de horas extras, reparto de utilidades, vacaciones. La pregunta, señor presidente, en específico sobre el tema es si hay una oportunidad de que intervenga Presidencia de la República a través de las instancias que le acabo de mencionar, para que se resuelva de fondo esta situación y evitemos que una economía bollante, como la de Sonora, en crecimiento como es la nuestra, pueda tener un traspiés de este tamaño. Y en la misma tónica, apenas el viernes hubo una serie de decisiones que tocaron a la Secretaría de Economía del gobierno federal. En específico, en el caso de Sonora, usted sabe, tenemos una economía que es altamente exportadora. Se genera un cuello de botella en la delegación, que ahora ya no es tal de la Secretaría de Economía. Pedirle, por favor, señor presidente, a ver si es posible su intervención también en ese tópico, para que se aligeren, válgame los trámites, porque sí hay ya miles acumulados y este paro o este cese de personal fue apenas el viernes. Gracias. Sí, vamos a evitar que haya paros convenciendo a las partes de que es necesario el diálogo y que siempre hay opciones, siempre hay alternativas, siempre hay salidas. Gracias. Estamos nosotros participando y les adelanto que vamos a proponer nuevas medidas para apoyar a los trabajadores en créditos que tienen con el Infonavit, por ejemplo. O sea, ahora sí que como se dice en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba, viene más en beneficio de los trabajadores y en beneficio de la economía de México. Y estoy seguro de que la economía va a crecer y van a seguir habiendo empleos y México, repito, se va a convertir pronto, muy pronto en una potencia con dimensión social. Ya hasta ahí la dejamos, mañana nos vemos, apúntense y seguimos adelante, seguimos el diálogo. Muchas gracias.